Muy bien amigos de CMD, seguimos aquí en el campus deportivo de la Universidad de Lima, por supuesto la liga de promociones Triatron Sport 2016, la pre, y nos encontramos por supuesto en el primer partido del día de hoy con estos dos colegios que prometen, porque prometen y estamos ya en los retos de la liga, en el intermedio de este partido, los retos de la liga representando al colegio San George, el equipo rojo, y a los chicos del Alpamayo, el equipo azul. Ahora, ¿cuál es el primer reto del día de hoy? Bueno, el reto del día de hoy es verdadero y falso. ¿De qué se trata el reto? Bueno, fácil, yo lanzaré una pregunta y ellos simplemente me dirán si es verdadero o si es falso. Así de simple, pero bueno, ellos tendrán que llegar hasta este extremo de la cancha, porque si ellos llegan primeros tendrán que tocar cualquiera de estos dos sistemas electrónicos traídos desde Suiza, ¡ojo! Y simplemente tendrán que tocar el botón para saber si es que tienen la respuesta correcta. Así de simple, así de fácil, pero todo no es tan simple y no es tan fácil, porque ellos para llegar hacia los timbres tendrán que pasar unos obstáculos, y para eso por favor invito a Andrés Felipe, entrenador de fútbol, que me va a explicar de qué se tratan estos obstáculos. Andrés Felipe, bienvenido, cuéntame. Antony, ¿cómo vamos? Es muy fácil, tenemos cuatro chicos compitiendo, dos de ellos estarán alando un trineo más o menos de 20 kilos. ¿20 kilos? 20 kilos cada uno y tenemos la capacidad física de potencia y velocidad, y los otros dos chicos estarán transportando un balón, driblando, coordinación, también velocidad. Ok, es decir, el primero trasladará este peso de 20 kilos y el segundo tendrá que hacer las planchas respectivas para contestar y así sucesivamente. Planchas respectivas, los otros dos chicos, planchas con el balón, tienen que... ¡Oh, con el balón! Con el balón. Ok, perfecto, listo, Andrés Felipe, lo máximo, muchas gracias. Entonces tenemos dos minutos para cumplir el primer reto de la Liga de Promociones. Atentos, los colegios, y comenzamos en tres, dos... Ah, pero hablando de sistemas, ojo, no solamente es el sistema de los timbres, sino hay otro sistema que me alcanzará la cartilla donde se encuentran las preguntas. Por favor, acá somos súper tecnológicos, ¿ah? Listo, ahora sí, dos minutos para cumplir el reto del día de hoy y comenzamos así. Corre tiempo, va. La capital de Uruguay es Asunción. Tres, dos, uno, Liga de Promociones, va. Y... Ok, y equipo rojo sonó primero, perfecto. Falso. Falso, muy bien, regresamos. Vamos con la siguiente pregunta. Planchas. La ciudad de Medellín se encuentra en Ecuador. Tres, dos, uno, Liga de Promociones. Dos, tres, cuatro, cinco. Muy bien. Van con el balón. ¡Ah, se olvidó del balón! Entonces es turno para el equipo rojo. Falso. Falso. Perfecto. Bien respondido. Vamos con la tercera. Turno para los 20 kilos. La raíz cuadrada de 144 es 12. Tres, dos, uno. Liga de Promociones, va. Turno para el equipo azul. Verdadero. Verdadero. Correcto. Muy bien, vamos. Amigos tienen que salir corriendo, ¿eh? Siguiente. Cinco por siete más trece es cuarenta y ocho. Verdadero o falso. Tres, dos, uno. Liga de Promociones, va. Primero las planchas. Luego el traslado con el balón. Perfecto. Y turno para el azul. Verdadero. Muy bien, bien respondido para los chicos del Alpamayo. Siguiente. El combate de Angamos fue en mil ochocientos setenta y ocho. Tres, dos, uno. Liga de Promociones. Verdadero y falso. En mil ochocientos. Uy, azul, muy bien. Falso. Oh, no, verdadero. Vamos, siguiente. Francia ha ganado un mundial de fútbol masculino. Tres, dos, uno. Liga de Promociones, planchas. Cinco planchas y trasladando el balón. Vamos a ver quién se la lleva el día de hoy. ¿Es el equipo rojo o el equipo azul? Herrero. Verdadero. Perfecto. Muy bien, bien respondido para el Alpamayo. Siguiente. En el Mundial de México, ochenta y seis. Participó Perú. Tres, dos, uno. Liga de Promociones. Va, diez segundos. Uh. Y azul. Verdadero. No, falso. Muy bien, lo máximo. ¿Cómo queda esto? Tres para el Alpamayo y dos para San George. Lo máximo. Pero bueno, esto no queda aquí. Esta es la primera parte de los retos de la Liga de Promociones. Y pasamos al otro lado de la cancha porque se viene el juego de la pizarrita. ¿De qué se trata el juego de la pizarrita? Bueno, fácil y sencillo. En este juego lo que tienen que hacer es dibujar un objeto que yo les daré, obviamente. Y el otro compañero tendrá que adivinarlo. Así de simple. Pero para este reto también tenemos obstáculos. Por favor, Andrés Felipe de Fitbol. Viene y nos explica cuáles son los obstáculos para estos retos, Andrés Felipe. A ver. Así es, para este juego tendremos movimiento lateral, desplazamiento lateral, enfrontada un poquito de coordinación y velocidad también. Perfecto. O sea, tienen que pasar por este circuito para poder ir a dibujar a la pizarra. Desplazamiento lateral. Van a empezar en el medio. ¿Nos puedes hacer la demostración, por favor? A ver, ¿qué es lo que tienen que hacer los muchachos? Por ejemplo, ¿no? Yo digo, tres, dos, uno, va. Ok. Ah, ok. Hace la derecha, luego hacia la izquierda. Y tienen que avanzar y dirigirse hacia la pizarra, ¿ok? Muy bien. Gracias, Andrés Felipe. Lo máximo. Para este juego tienen minuto y medio. Así es que ya lo saben. Pónganse las pilas, muchachos. Y comenzamos en tres. Minuto y medio nada más. Minuto y medio para este juego. A tres, dos, uno. Liga de promociones. Va. Minuto y medio para pasar este segundo reto. Número uno. Vamos. Listo. Tienen que adivinar qué objeto es. Ventana. Ventana. No es una ventana. Si no la tienes, puedes decir paso, ¿ah? Paso, paso. Paso, vamos. Siguiente. Número dos. Dale. La número dos. Vamos, muchachos. Concentrados, conectados. Telescopio. Un telescopio. Perfecto. Punto. Vamos. Número tres. Listo. Número tres. Vamos a ver qué tal van los chicos con el arte y con la creatividad. Están dando pistas. Perfecto, ¿ah? Hay una palabra mágica. Paso, paso, dice. Muy bien. Vamos con la siguiente. Número cuatro. Ajá. Muy bien. Plátano, plátano. Un plátano. No es un plátano. Parece. Parece, sí, parece. La luna, la luna. La luna. Perfecto. Vamos con la siguiente. Número cinco. Sol, sol. Sol. Ya estamos. Vamos, número seis. El nombre exacto, ¿ah? Diez segundos. Cinco. Pluma, pluma, pluma. Por ahí. Chao, bolígrafo. Muy bien, bien hecho, muchachos. Vamos a ver qué tal lo hacen los chicos del Alpamayo en esta parte de los retos de la liga de promociones. Tienen minuto y medio. Ojo con eso. Y comenzamos en tres, dos, uno. Liga de promociones. Va. Turno para el colegio Alpamayo aquí en los retos de la liga. Vamos. Muy bien. Perfecto. Vamos con la número siete. Vamos. Número siete. Atentos, concentrados, conectados. Pelota. ¿No es pelota? Ojo. ¿No es un ojo? Brújula. Una brújula. Perfecto. La máxima. Vamos. Número ocho. Eso. Muy bien. Los chicos empezaron con el pie derecho. No. Cámara. ¿De? Cámara de fotos. Muy bien. Perfecto. Cámara de fotos. Vamos con la siguiente. Número nueve. Ajá. ¿Por qué habrán mirado para allá? Ahorita lo vamos a descubrir. Cámara. ¿De? De fotos. De videos. Ajá. Cabra de videos. Vamos muy bien. Listo. Vamos. Número diez. Él estaba viendo a uno de nuestros camarógrafos. Pelota. No es pelota. Ojo. Tampoco es un ojo. Huevo. No es un huevo. Pasa. 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 Pasa muy bien. La siguiente. Vamos. Número once. Listo. Por favor. ¿Quién no tiene una en casa? ¿Qué objeto? Mesa. Una mesa. Una mesa. ¿Dónde has comprado tu mesa, brother, para comprar una igual? Piano. No es un piano. 10 segundos. Radio. Una radio. Perfecto. Vamos. La otra. Número doce. Cinco. Dos. Borrador. No es un borrador. No, no. Una refri. Lo dijo. Muy bien. Vale. Punto. Dijo una refrigeradora. Y muy bien. El punto acumulado entre los dos retos del día de hoy es 100 puntos para el Alpa Mayo y 50 puntos para San George. Lo máximo, chicos. Estos fueron los retos de la Liga de Promociones Triatron Sport 2016. Así es que ya lo saben. Venimos con el segundo tiempo de este partido. ¿Qué promete? Porque promete. Vamos. Vamos.